Hola Ignacio, ¿cómo andas? Buen día. Gustavo, una gran alegría estar con vos. Ignacio, ¿cómo arrancamos el año? Es un año atípico, en la última década. En la Escuela de Ejecutivos estamos aprovechando la oportunidad de esta postergación que hay en la demanda, por las expectativas, para hacer nuevos desarrollos de contenido e inversiones en tecnología para llegar al alumno. La escuela está innovando una vez más en el asunto de hacer que el conocimiento esté donde el alumno se encuentra, nada más que ahora el alumno tiene la posibilidad de dedicar de distintas formas su tiempo al aprendizaje. Hay un cambio importante en esto de lo que es aprender, con la irrupción desde hace mucho de las nuevas tecnologías. El conocimiento es otra cosa, el conocimiento tiene más que ver con maneras de pensar que con información que uno tiene en la cabeza. Los negocios son un arte, vos lo sabes bien, no es una disciplina científica estrictamente hablando. La información está en todos lados, ahora irrumpe la inteligencia generativa, la inteligencia artificial. Hay que empezar a pensar de una manera distinta. Ya sabemos que lo verosímil no es verdadero. Y el gran desafío de la mente humana es distinguir cómo... Antes te hablaba de epistemología, cuando estudiábamos el asunto de la explicación científica y la verdad, ha evolucionado de una manera impresionante. Entonces, lo que es la explicación razonable y lo que es la verdad es una cosa del sujeto. Y en negocios también se aplica, porque los negocios son arte, es una manera de aplicar una técnica. Entonces, bueno, lo que te quiero contar es que es un año donde, por esto de no hay plata, que todos conocemos y de esta transformación social que estamos atravesando, el tiempo para la educación es mínimo y se está postergando la demanda de cursos. Entonces, estamos aprovechando el momento para hacer contenidos y hacer desarrollos. Esto es un año para invertir, en definitiva, crear el futuro. ¿No hay plata? ¿También influye en la capacitación de posgrado, Ignacio? Nosotros no tenemos posgrado, nosotros tenemos... Está bien, en la capacitación superior. Sí, sí, déjame decirte esto, es específica, ni siquiera superior. Está bien, de negocios o ejecutivos. Claro, porque nosotros tenemos cursos para empresarios, emprendedores y los profesionales que vienen es porque les interesa tomar la óptica de los negocios. Entonces, hay un ámbito académico que es como la química y la cocina. Digamos, ningún cocinero podría cocinar si no existiese la química, pero ningún cocinero combina alimentos sabiendo de química. Combina alimentos y cocina muy bien. O sea, es como dos planos distintos. El plano académico es eso, un plano académico que da fundamento, que después cuando uno no sabe explica, que te ayuda a pensar más. Pero los negocios son arte, no son un plano académico. Entonces, el arte requiere tiempo, requiere práctica, requiere aprender del propio error, requiere aprender de los errores de los colegas. Y hoy, por fin contestando a lo que me preguntaste, te pido disculpas, los empresarios están con su mente en la restricción de los mercados, la transformación de los mercados, la necesidad de prepararse para lo que viene. Lo que viene es distinto y va a ser bueno o malo en función de lo que hagamos ahora. O sea, lo que viene es distinto, categóricamente. ¿Y cómo hacemos para calzar el no hay plata este año? Como siempre, sacrificando lo menos importante. Cinco elementos tiene la vida. El sexo para la reproducción, la comida para alimentarse, el agua para mantener el cuerpo y el aire para respirar. Si yo te digo no se puede todo, ¿cuál sacrificás? Y el menos perentorio. No hace falta que te explique, estamos grabando. Después dejas de comer, aguantás 60 días. Después dejas de tomar agua, aguantás 7 días. Después dejas de respirar, lo último, 7 minutos. Tengo otra para explicártelo. Estamos jugando a la generala. Salió mal la jugada. Tachame la doble es lo primero que vos decís. Tachame la doble. Es más que nada un momento para privilegiar el flujo. Segundo momento, defender el capital de trabajo, porque esto va a pasar. Esto va a pasar. Y cuando pase, tenés que tener con qué arrancar. Entonces, sacrificás el resultado de corto plazo, asegurás las finanzas, el flujo. Tercero, mantenés las inversiones, porque esto va a pasar y va a mejorar. Este es el momento. El que diga que el negocio está en el volumen, o no sabe de negocios, o te está mintiendo. Hoy es un momento distinto. Entonces, lo que tenemos los humanos, como el hecho de la inteligencia, que se habla tanto, realmente la inteligencia humana es la capacidad de adaptarnos a un entorno. El entorno es lo que él quiera, nosotros manejamos nuestra conducta. No nadamos en contra de una corriente. Nos adaptamos a una corriente. Disculpa esto. ¿Y no sería más inteligente que hoy el empresario o el ejecutivo trate de capacitarse en un año complicado para lo que va a venir? ¿Para estar preparado de eso que vos me estás diciendo? Veamos qué es capacitarse. Sí y no. Sí y no. Seamos honestos. En este año, a pesar de que estamos en el dossier de capacitación, la capacitación lleva tiempo. Y además lleva dinero. Lleva una inversión. Sí, es una inversión importante. Entonces, es inteligente capacitarse y en función de el retorno que va a tener esa inversión, el valor que te da, y lo que te hace renegar. Todo recurso, vos lo evaluás con tres formas simples. ¿Cuánto te cuesta adquirir ese recurso? Lo que te paga ese recurso por aplicarlo, sea un humano o una máquina, y lo que te hace renegar. Lo que cuesta, lo que te da y lo que te hace renegar. Apliquémoslo a capacitación. Hoy el tiempo, depende cómo esté tu empresa, puede ser la cuestión más valiosa. ¿Pero no me paro mejor frente al mercado? O sea, ¿te estoy vendiendo yo a vos la escuela de ejecutivo? Sí, sí, me parece muy bien y te agradezco. Vos sos una persona que está muy preparada en lo tuyo y entendés muy bien y haces la pregunta adecuada, lo cual se agradece mucho. Lo que te quiero significar es que el conocimiento hoy no es una cuestión de sentarse a leer un libro. Pero para los empresarios, te estoy hablando, no para los profesionales, no a nivel académico. Como dijimos que es un arte, el arte se practica. La práctica requiere tiempo y requiere error para que haya aprendizaje. Estamos hablando de un mundo real, de un mundo práctico, de un mundo de dinero, de un mundo de cosas, no de un mundo de biblioteca ni de facultad. Entonces, si vos sos un académico, sí señor, vaya a la biblioteca, enciérrese, agarre los libros. Ahora, si vos sos un empresario, lo que tenés que hacer es hacer cosas. Y ahí es donde el tiempo cambia su valor relativo. Entonces, lo que tenemos que decir con esto es, este esfuerzo que voy a hacer, ¿qué arriesgo y qué tiempo le estoy metiendo? Entonces, la capacitación, sin duda, sin duda, es la mejor inversión. Porque lo único que tenemos como bien personalísimos los humanos es el conocimiento. Todo lo demás lo tenemos sobre nosotros o alrededor nuestro. El conocimiento está dentro nuestro. Entonces, categóricamente no hay que perderlo de vista. Ahora, es responsabilidad de las instituciones educativas, como la nuestra, como Fundación Dínamay, como Escuela de Ejecutivos, adaptarse a esta nueva realidad y pensar que el bien más escaso de un ejecutivo hoy es el tiempo y la posibilidad de error. Entonces, tenemos que pensar nuevas metodologías, es el momento de hacerlo, y llegar... Nosotros estamos desarrollando en este momento, déjame que te cuente, una metodología que se llama On Life. Presencial On Life, vos te acordás, 2015, cuando nada hablaba de esto, nosotros ya hacíamos streaming. Todos decían, es una locura, no se puede, nadie le va a gustar. Los profesores se resistían. Nosotros en 2015 ya habíamos implementado streaming. 2002 en realidad, 2015 fue cuando implementamos doble vía. Hoy, a nadie se le ocurre ir a una clase. Nuestros alumnos van un día entre ocho para conocer cómo es el sillón y el café que le damos, pero realmente no les interesa ir. Y ahora la otra particularidad es que el tiempo es barato cuando uno lo tiene ocioso, y el tiempo es muy caro cuando uno tiene que hacer algo. Entonces, las instituciones educativas deberíamos pensar en esto que tanto se habla en otras disciplinas, de ser inmersivos. Es On Life. Vos tenés diez minutos ahora, en tres minutos te puedo explicar algo, por ejemplo, cómo se toma una decisión frente a un recurso, y no necesito más tiempo. Vos me darás otra cuota de tu tiempo, tal vez hoy a la tarde, me das otros tres minutos, y ahí tengo que... Vamos a llamar a eso cápsulas de conocimiento. Entonces, es como una especie de Twitter bien redactado y con mucho contenido, pero es una cápsula de pocos minutos en el tiempo que vos digas. Cada ocho horas. Cada ocho horas, ideal. La gente real no es así, es cuando puede. No, es cuando puede. Linda pregunta, te agradezco este espacio. Ignacio, la última. En una sola palabra, el desafío... Seguir creciendo. Crecer. Siempre. Crecer. 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 Desarrollar capacidad. Invertir. Ser mejores. Más arriba, más lejos. Más alto. Mejor, más exclusivo para nuestros alumnos. Más adecuado. Crecer. Siempre crecer. Desde que empezamos, estamos. Mirá lo que hemos desarrollado, Gustavo, en tantos años, con tan pocos recursos. Siendo una pequeña institución, bancada solo por la Fundación Dínamo y con tan poco capital. Mirá lo que hemos hecho en estos años. No, no nos paran. No, no. Nadie va a parar. No nos para un entorno. Nosotros somos humanos. Somos más que el resto. Gracias, Ignacio. A vos, un nuevo gusto. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.